Lo habíamos anticipado, queremos saber, bueno, cómo se está llevando a cabo esta educación desde las docentes del nivel inicial para con los más chiquititos y en este caso vamos a hablar con Gilda, ella es docente del Jardín 916. ¿Cómo están Gilda, Cecilia y Andrea de Informadísimas? Hola, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. ¿Cómo se está llevando a cabo? Quería aclarar que soy la orientadora social del Jardín 916 y bueno, la verdad que estamos, como dicen las frases, aprendiendo modos de hacer escuela, ¿no? Porque la verdad que en este contexto nuevo, inédito, intentamos acompañar las trayectorias educativas de nuestros alumnos y viendo la manera de cómo poder llegar, ¿sí? Son propuestas pedagógicas, bueno, digamos, lúdicas, ¿sí? Como, bueno, ustedes podrán apreciar ese video, ¿sí? Que se construyó, digamos, con la participación de todas las docentes y de ese tipo, digamos, de propuestas es la que buscamos, que sean de disfrute, donde lo lúdico, digamos, invite. Contanos, Gilda, ¿dónde está ubicado el Jardín 916? ¿Qué cantidad de chicos concurren allí? Y bueno, ¿cómo es el tema de la conectividad para con los chicos, los papás? Bueno, el Jardín 916 está ubicado en Villa Irre, pero la zona del barrio 25 de Mayo, donde está la capilla San Cayetano, ahí enfrente estamos. Bien. Y trabajamos con, bueno, con toda esa barriada, pero además también trabajamos con familias de la Unión, de toda esa zona. Y nosotros tenemos 202 alumnos, ¿sí? Esa es nuestra matrícula. Y recordame la otra pregunta que me habías hecho. ¿Cómo llegan a ellos? La conectividad. Claro. El tema de la conectividad es algo que se complica, ¿sí? La verdad que nosotros hemos tenido que buscar otras maneras, otras posibilidades de acercarnos a las familias, porque el tema de la conectividad en realidad es algo que no todas las familias lo tienen, ¿sí? Y ese es un trabajo que la verdad que hay que valorar en el grupo de docentes, ¿sí? Y, bueno, junto con el equipo, que creo que todas las instituciones estamos trabajando de esa manera para poder llegar, ¿sí? A las familias. Sí, da, contanos un poco cómo ha sido también el trabajo previo a los docentes, que, bueno, siempre se están capacitando, ¿no?, para poder manejar estas herramientas virtuales, pero, ¿cómo ha sido la convocatoria, cómo unieron las ideas para que surja esto? Mira, en el caso del jardín, el jardín tiene de hace un tiempo un Facebook, ¿verdad? Entonces, se empezó a trabajar desde el Facebook, pero, bueno, este tema de la conectividad no nos estaba permitiendo llegar, digamos, a todas las familias. Entonces, cada docente creó un grupo de difusión en el cual se va compartiendo por sala las propuestas y el plan de continuidad pedagógica que arma la docente. Y, como es que a su vez, hacemos este seguimiento, digamos, personal a las familias con un mensaje en forma privada, porque, bueno, también nos podemos olvidar que en este marco tenemos urgencias sanitarias, alimentarias, y, bueno, entonces también es muy valioso este contacto que tiene también personal con los docentes. Claro, y además, bueno, en tu rol como asistente, digo, esto también de estar, bueno, atento a aquellas familias, el tema de muchos chicos a lo mejor en la casa, bueno, cómo es el trato, que no haya violencia intrafamiliar, digo, todas esas cuestiones saltan, ustedes la pueden ver a través de los nenes, ¿cómo es esta situación? Sí, mirá, nosotros, digamos, a través de este contacto con la familia, lo que uno pretende, digamos, es fortalecer el vínculo, ¿no? Pero, bueno, este vínculo a nosotros también nos permite trabajar en el marco de las políticas de cuidado, como vos decís, y de las perspectivas de derecho. Sí, este, nos permite trabajar y nosotros no trabajamos solos, trabajamos en red institucional. Entonces, digamos, este, trabajamos entre todas las instituciones del barrio y acompañando a la familia, ¿sí? La verdad que, digamos, esto irrumpió en la vida cotidiana de todos, a todos, nos ha pasado en todos los ámbitos y en todo, a nivel familiar, los cambios. Y, bueno, nosotros tratamos de, nosotros desde el equipo, particularmente en el jardín, de tiempo hemos trabajado con las familias y, bueno, también realizamos actividades o acompañamientos, digamos, en forma simultánea, junto con las propuestas que mandan los docentes. Seguro. Gilda, por último, te pregunto si ya están un poco con, este, bueno, con algún panorama, con alguna expectativa, más allá de que no sepamos, ¿no?, cuándo hubo retorno a los chicos, si ya están con algunos proyectos específicos en relación al regreso. Y la verdad que nosotros, viste, como que vamos un poco al día, estábamos leyendo y conversando un poco esto que el anuncio que había hecho el ministro en el día de ayer, esto de devolver en forma gradual, la verdad que va a significar para todos, creo que pensarlo, los especialistas deberán ver de qué manera uno lo puede llevar a la práctica. Pero, bueno, también sabemos que a nivel de edilicio no todas las instituciones, digamos, están en condiciones de respetar o de las reglas de cuidado, digamos. De la distancia y de, no todas las instituciones educativas a nivel general, inicial, primaria, todo, contamos con los espacios suficientes como para llevar a cabo esto. Gilda, en el... Por ahí el nivel lo que tiene que al no ser promocional, Nosotros podemos darle continuidad, de hecho, nosotros los contenidos están programados, como es, no por años, sino que, digamos, uno va graduando de acuerdo a las propuestas que va haciendo y complejizando. Claro. Claro. Y qué devolución cortito para, porque ya no nos queda más tiempo y vamos a irnos después a la pausa con un pedacito del video, de la canción, ¿qué les devuelven los chicos? Bueno, la verdad que, como es, que esas cuestiones son a veces impensadas por uno, ¿no? Pero las devoluciones son desde recién levantados, la mamá compartiendo videos como este que vamos a ver y ellos los mensajitos, los audios, diciendo, señor, gracias, nos gustó un montón. Familiares compartiendo también, tenemos los papás, algunos que comparten con los abuelos, entonces también recibimos audios o videítos. Qué bueno. Están viendo la propuesta. Bueno, Gilda, te queremos agradecer mucho esta comunicación. Bueno, queríamos saber cómo desde el nivel inicial, en este jardín con muchos, muchos alumnos, el Jardín 916 y una gran barriada, bueno, también están educando a los más chiquititos en esta cuarentena. Te mandamos a vos y a todo el personal un beso muy grande y después nos vamos a ir a la pausa compartiendo este video. Bueno, nada, agradecerles a ustedes por hacernos visibles y agradecer, si me permitís, a todo el equipo del Jardín 916. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal de la ecuación. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, Gilda, ella es orientadora social del Jardín, decíamos, 916. 916, agradecemos también por compartir este trabajo que están llevando adelante.